¡Muy buenas Che! En el día de hoy tenemos un vídeo distinto a lo habitual porque me voy a exponer a hacer algo que nunca hice. Vi un vídeo de YouTube y le faltaban cositas, así que voy a hacer el mío diferente para compartir con todos ustedes a ver qué sucede acá. Voy a abrir mi airbook y lo voy a limpiar porque resulta que el trackpad no funciona más porque me parece que con tantos viajes está lleno de mugre así que compré alcohol isopropílico que les voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes también lo compren si se animan a hacer esto con mi enlace de amazon también compré este kit espectacular de tornillos para poder encargarme de cada uno de los tornillos de esta máquina y unas pinzas porque esto no se puede hacer con las manos así que con todo esto vamos a ver si resulta y salga bien o mal lo voy a compartir compartir con todos ustedes. ¡Déjenme suerte! Al final de este vídeo vamos a ver qué es lo que ocurre. Si no funciona la sortearé. No, 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 eso es mentira. Si no funciona la llevaré al service pero me animo, me animo. Así que vamos a entrar en cirugía gente. Pues lo primero va a ser poner una tela para tratar de que el ordenador no haga contacto eléctrico y además bueno no perder los tornillos que son muy chiquititos. Esto es algo muy útil que también se los voy a dejar en amazon. A mí la verdad es que me ha servido mucho. Es para que en vez de trabajar en plano podamos trabajar de esta manera. La verdad es que a mí me gusta mucho, la verdad, para escribir. Pero bueno, eso no es de este vídeo. Así que vamos a empezar. Antes les dije tornillos, pero en realidad estos no son tornillos sino que son cabezales para tornillos. Así que vamos a empezar a abrir esto. Acá tenemos el destornillador y el primero que necesitamos es en forma estrella. Creo que es este, si no me equivoco. ¡Wow! ¡Qué mugre que hay acá! Es impresionante esto. Voy a tener que ir a buscar un pincelito. Mientras paso el cepillito les digo que en el vértice superior derecho les dejo la lista de reproducción de los gadgets y los unboxing que hago. La batería tiene dos conectores que estoy desconectando en este momento. ¿Los ven? Bueno, no está tan sucio como yo pensaba. Pues acá seguimos. Ya llegamos a la zona del trackpad. Esta zona es súper delicada. Así que vamos a tratar de, por un lado, sacar esto, que es el primero de los conectores. Y ahora vamos con el segundo, que me da más miedo todavía por lo que estuve viendo en internet, que es este. Y ahora vamos con el segundo, que me da más miedo todavía por lo que estuve viendo en internet, que es este. Ahí salió. No sé cómo después voy a hacer para meter esto. Y ahora tengo que sacar estos tornillitos y estos tornillitos, que son unos Phillips. Así que vamos a cambiar de nuevo la punta por los Phillips, que son estos. Como les decía, hay videos de reparación de esta máquina en inglés, pero en español solamente de la MacBook Pro. Y el trackpad es distinto. Entonces, bueno, quería hacer uno en español. Así puede serle útil si alguien tiene el mismo problema que yo y se anima a hacerlo. Supongo que no seré el único kamikaze. Tengo un cuidado al hacer esto porque están haciendo presión sobre la pantalla. Este botoncito que está acá es el que hace el click del trackpad. Y ahora, como ya no hay más conectores, creo, vamos a levantar esto. Complicado, ¿eh? Yo encima no les quiero tapar mucho la pantalla. Pues ahí está. ¿Ven? Acá está el trackpad. Y miren toda la mugre que tiene este cristal, que es la pantalla del trackpad. Bueno, al meollo. Vamos a ponerle alcohol a nuestro pincel y vamos a limpiar. Y una vez que tenemos los bordes con el pañito, vamos a limpiar también el cristal. Prácticamente esto es un espejo, ¿eh? Como quedó. Y ahora hay que hacer lo propio con la parte interna. Esta. 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 Llega el turno de la pantalla, mis amigos, yo iba a hacer el trackpad, pero bueno, ya que estamos en pieza integral, le faltaba esta máquina. Bueno, vamos a proceder a armar de nuevo, entonces, a ver qué tal sale. Podría limpiar el cooler, o sea, el ventilador, pero la verdad es que no me animo tanto, en otra vida quizás. Si esto sale bien, la próxima vez que la abra, o con la otra máquina que tiene más años, si este video le va bien, armo otro y le limpio el ventilador. Y se los muestro. Que también vi videos en inglés, pero no vi videos en español, de cómo limpiar el ventilador del MacBook Air. Y después me hago un especialista del tema. ¡Madre mía! Ahora toca lo difícil. Ah, voy a aprovechar y voy a darle a esto, que es lo que no funcionaba. Llega el momento de la verdad. Yo abrí esta máquina porque mi gran problema es que dejó de funcionar el trackpad. Y yo leí en internet que este botoncito que está acá, este tornillo, es el que ajusta el botón este. Así que lo que voy a hacer es ajustarlo un poco. Y vamos a ver, a ver si tengo nuevamente trackpad. Y si esto funciona, habrá, ¿escuchan el ruido? Entre haber limpiado la mugre y el tornillo ese, tengo nuevamente trackpad. ¡Uy! Golpeé el micrófono. Tengo nuevamente trackpad. Así que, bueno, ha valido la pena. Ahora lo que tengo que hacer es poner las conexiones estas. Que, bueno, esto me tengo que fijar a ver cómo era. Cuando está puesto, hay que trabar esto. Así. Creo que ahí está dentro. Y ahora, como está dentro... Y ahora comenzamos a meter todo adentro. A ver si funciona. Y ahora comenzamos a meter todo adentro. Sin más preámbulos, puse los últimos tornillos. Y vamos a ver si funciona o no funciona. Si no funciona, voy a ir a buscar un técnico. Es el momento de que pongan en los comentarios si creen que lo que hice funcionó o no funcionó. Les doy tiempo, ¿eh? Pueden pausar el vídeo, dejar el comentario y adivinan. Encendido. Ay, 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 ay. ¿Enciende o no enciende? Sí. Estás encendiendo. Amor mío. De mi vida. Y lo que falta saber es si funciona el trackpad. Que estoy seguro que sí, porque ya hace ruidito. Pero bueno. Qué alegría. Qué alegría. 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 Pues el mouse funciona. Y vamos a venir para acá. Y vamos a abrir, por ejemplo, el Chrome. Y funciona muy bien. Vamos a abrir otro programa, el Firefox. Y está abriendo. Grande. Lo solucionamos. Esto antes no funcionaba. Así que puedo dedicarme a esto. Con esta cara de alegría de haber terminado de reparar mi máquina con solo las ganas. Bueno, las ganas y los elementos que les dejo en la caja de descripción para que ustedes también lo compren si se animan a hacer esta locura con final feliz. Les dejo hasta el próximo vídeo. Les digo que si quieren que me anime a reparar el ventilador, a limpiar, no reparar porque funciona, pero yo quiero que la máquina funcione más rápido. Me dejan en los comentarios, me dejan like, comparten este vídeo para que explote las redes sociales. Que se los voy a agradecer mucho. Y como siempre les digo, nos vemos en el camino. Pero disfruten, disfruten del camino y no del destino. Disfruten cada minuto, cada segundo, porque es irrepetible. Así que a disfrutar de la vida, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.